¡Suscríbete! Eso trata de saltar líneas con esos balones largos al espacio para ver si su nube puede ganar. No pasa de la mitad de cancha. Recuperación, Caicedo para McAllister, pasa Mitoma, pelota para Mitoma otra vez, demasiado largo. Sin embargo, Mitoma se las arregla para jugar con Estupiñán. El ecuatoriano tiró un caño, le salió, pasa Estupiñán, gana el servicio. Insistencia para la flecha ecuatoriana, es uno de los máximos asistidores al igual que Soli March. Solichek, del defensor, y ahora la contra con Moy. Ahí está Caicedo, viene Caicedo, falta de paqueta entre sudamericanos. La infracción del brasileño contra el ecuatoriano, ha pasado el telnón para Brighton. Soli March, el zurdo tirado a la derecha para buscar su mejor perfil, pasó Estupiñán, lo ve su compatriota, Caicedo para Estupiñán. Buen control de la bocha, saca el centro, bueno para Ferguson, aparece justo la cabeza de Agar para restar. March, levanta la cabeza, saca el centro para Ferguson. Buen para rechazar, Caicedo para recuperar, se equivoca, con el homicidio. Estupiñán, y toma el amado del japonés, por aquí, por allá lo saca a bailar, a Johnson. Soltó para Estupiñán, pide Macalester, pelota para Alexis, está el tercero, está el tercero, el pase atrás. Se está encontrando, va abriendo un poco más la cancha, esa circulación, esa forma en cómo rotar la pelota. Espero generar o marcar ocho. Y dijo, bueno, vamos a duplicar esa cicla. Y bueno, ya tiene seis goles. Recuerda que mi toma no arrancó, sino titular. Era trozar, quien jugaba sobre ese costado. Exigido de los primeros 45, en la primera parte recuerda dos opciones, dos mano a mano que alcanza a despejar con su pierna steel. Que para mí fueron fundamentales para que hoy lo esté ganando con contundencia el Brighton. Pero ahí no más, en el segundo tiempo no ha tenido intervención, no ha sido exigido, más allá de lo que marcas. Pero recuerda, De Servi es ese fiel entrenador que le gusta utilizar al arquero jugando con los pies. Estupiñán estará el cuarto, Ferguson, mi toma la pide, enganchó pegale. Ahí está, Ferguson. Que al parecer me da la intención, por los partidos que le veo viendo al irlandés, es lo que quiere De Servi con él. Se va a... Para De Servi. De Servi, Peñán, en pantalla, fusilado. Porque eso significa, ¿no? Tener siempre, ante un privado directo, una mejor diferencia de gol en cuanto a las ubicaciones. Macari... Un jugador muy atrevido, con mucha personalidad, frente al arco. Me imagino trabajarlo... Una delantera, salvo Huelbeck, Sudamericana. Con Enciso, con Sarmiento, con Buenote. Ahí está Enciso, contacto para Jeremy. La tiene Sarmiento, vale, cuantoriano, la mago. Es intrépido, Maga. Ahí está jugando, para Enciso, gira Enciso. Está por abajo. Que algo quiso buscarle el empate, pero con muy pocas ideas, muy incómoda.